Voy arrastrando una pena muy honda que nunca podré olvidar Es un secreto sublime y callado como el silencio de un altar Todo el encanto que tiene la vida se muere si no hay ilusión Y todavía me pregunto a mí mismo si aún me queda corazón Cuando caiga la tarde te iré yo a buscar Para decirte a solas mi amargo pena Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón Para que comprendieras lo que sufro por tu amor La ilusión que nos deja puede regresar El ejemplo no pone lo que siente en el mar Juntemos nuestras vidas, nuestro despertar Como lo hacen las almas que se quieren de verdad ¡Gracias! La ilusión que nos deja puede regresar El ejemplo no pone lo que siente en el mar Juntemos nuestras vidas, nuestro despertar Como lo hacen las almas que se quieren de verdad Juntemos nuestras vidas, nuestro despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!